El dolor a la oportunidad de ayudar, ese es el título de esta disertación que se estará llevando a cabo hoy a las 19 en la Casa de la Cultura. Para eso estamos con Cecilia Aresqueta de la Secretaría de Extensión de la UNICEN y con Juan Pedro Larraburu de Tránsito Entre Todos. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, esto que decimos siempre, ¿no? No, concientizar porque uno siente o en el común de la gente y a mí no me va a tocar hasta que toca. Así es, eso es un poco lo que vamos a abordar hoy. Nosotros venimos trabajando en un proyecto de extensión que surge a raíz de los puntos territoriales de extensión, que es un trabajo que se hace en escuelas y territorios de Tandil para abordar distintas problemáticas y eso año pasado en la Escuela 14 de Villa Gaucho se elabora y sale el tema del tránsito como una urgencia, una necesidad imperante en el barrio. Nosotros desde la Secretaría de Extensión venimos trabajando hace muchos años con Juan desde Tránsito Entre Todos, con un montón de organizaciones en prevención de tránsito, pero siempre hacemos actividades acá, ustedes siempre nos han acompañado y nos han venido también a acompañar escuelas y comunidad en general en el Centro Cultural. Así que bueno, es la primera vez, vamos nosotros a un lugar, estamos conociendo Villa Gaucho y si bien tenemos un montón de actividades previstas para hacer ahí, lo que nos sucedió también cuando empezamos a encontrarnos con la gente del barrio, es que del barrio es Romanela, que es uno de los últimos accidentes de tránsito muy conocidos en Tandil y nos parecía que era importante tomar el tema y nosotros trabajamos esto. Del proyecto que se llama Villa Gaucho se mueve, participa Estrellas Amarillas, participa Motosierros Tandil, participa Transito Entre Todos, Cruz Roja Tandil, participa Scout Mayores, Martín Ores en Consugo ONG, o sea, somos un grupo muy grande y heterogéneo. Y bueno, este año nos suma a este proyecto la municipalidad porque la Secretaría de Esporciación Ciudadana se suma a esta actividad, para nosotros es la primera actividad que hacemos organizada por nosotros con su participación oficial, así que también está muy bueno. De hecho, la actividad hoy es en la Casa del Bicentenario, lo hacemos con Florencia Medialmente también y es un poco esto, en el marco también de un Bicentenario y una propuesta de ciudad, de empezar a trabajar todos juntos, tomar esto de verdad y empezar a ver qué hacemos para prevenir y a cambiar hábitos. Es un poco también de lo que se trata. Creo que de eso se trata, Juan, vos desde hace muchos años que venís trabajando con esto en concientizar, en cambiar hábitos. Siempre decimos lo mismo, nosotros mucho más que concientizar, llegar a charlas y hablar y tratar de llegar a toda la gente, no es más lo que podemos hacer, nosotros no controlamos ni nada. Pero bueno, como decía Cecilia, nos encontramos con este proyecto de Villa 8 se mueve, que yo ya se los conté a ustedes hace un montón, siempre le agradezco a Cecilia, bueno, hoy vinimos juntos, digo, a Cecilia y a Daniel Herrero de Secretaría de Extensión, que son siempre, están ahí viendo qué sucede a la gente también en los barrios, con los proyectos de extensión. Y este año cuando fuimos una mañana, que además hacía mucho frío, me acuerdo, con Cecilia al jardín, nos encontramos con que uno de los hijitos de esta chica romanela, que lamentablemente falleció hace unos meses, iba a ese jardín. Entonces, ahí cuando decís, siempre mirás, como vos decías Cecilia, que nunca nos va a pasar, te encontrás, cuando empezás a andar, que siempre a alguien le ha pasado. Y en este caso estaba, y está muy latente absolutamente el tema. Entonces, lo que podemos hacer es acompañar, tratar de ver cómo estamos cerca de esa gente. para eso va a estar Estrellas Amarillas, que está transformando su dolor en lucha por el prójimo. Impresionante el trabajo. Lo que hacen la familia Mansilla, que tomó la posta Martín Oles en algún momento, después la familia Mansilla se ha sumado y trabajan de una manera maravillosa, porque hay que perder un hermano o un hijo y después sentarse a tratar de repartir un folleto o tratar de revertir una situación desde todo lo que ellos están pasando diariamente. Así que, como decía Cecilia, somos un montón de organizaciones que estamos, que vamos, que estamos convencidos de que las cosas se pueden cambiar, que creo que esa es la principal premisa. Nos faltó Iván Martínez, que es un amigo, que siempre nos enseña cómo correr y cómo andar en bicicleta protegido de todo lo que tiene que suceder. Y hoy es una invitación muy linda para que la gente se acerque. Ahora me contás, pero vamos a compartir este video que nos han hecho llegar, que se trata de testimonios. Ahí va. Gracias. 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 Bueno, Adrián, que lo tuvimos aquí de invitado a La Picada, amigo de la casa. Gracias. Y estos testimonios que son muy valederos porque además cada una de las personas va pasando por diferentes etapas hasta que logran aceptar, superar, algunos, bueno... Insertarse en la sociedad porque ha cambiado su manera de vivir, ¿no? Claro. A veces no solo él, sino también su familia. Se ve afectada de una manera que en un momento, como decía Adrián, hoy tiene una independencia, o sea, pero en su momento hasta que te acostumbras a manejarte de una silla de ruedas... Claro, además él era jugador de fútbol, imaginate todo lo que... Los que venimos del ambiente del fútbol y los que estamos de ahí, una de las personas muy conocidas, una familia absolutamente futbolera, ¿no? Claro. Su papá, su hermano, él... Y ni hablar de aquellas personas que, bueno, directamente truncan su vida y eso es muy difícil de aceptar. Es muy difícil. Pero esto del dolor, reivindicarlo haciendo buenas acciones, da un poco de paz y de tranquilidad. Yo digo, si tomáramos conciencia cada vez que subimos arriba de un auto, o de una moto, o de una bicicleta, que realmente podemos terminar o impactar contra la vida de, no solo nuestra, sino de otra persona, ¿no? Es la crónica, la muerte crónica más repentina que tenemos, el accidente de tránsito. Ayer lo veía, no sé de cuándo era el presidente que hablaba de esto, la preocupación desde Presidencia de la gran cantidad de accidentes de tránsito y que está la franja entre los más jóvenes como víctimas fatales en su mayoría, y bueno, esto de presentar proyectos para hacer algo, ¿no? Bueno, hoy un poco la convocatoria es esa, es que la gente de Barro se pueda acercar, la actividad es libre, es gratuita, vamos a estar de las organizaciones, vamos a pasar este video y tenemos tres videos más de otros testimonios de Estrellas Amarillas. Que agradecemos, claro, porque... La generosidad de contar una historia de mucho dolor y hacerlo para ayudar a otros. La verdad es una gran generosidad de ellos, cuando nos vienen esos videos que pasaste recién y los otros que hicimos, fue en el marco de un trabajo que hicimos el año pasado en el día de víctimas por accidente de tránsito de duelo, y hoy lo retomamos un poco para volver a hablar. La idea es que las personas que hayan tenido estos tipos de incidentes, les llaman ellos, no accidentes, y me parece que es algo modificado. Claro, está muy bien. Son incidentes de tránsito porque siempre son prevenibles. Un accidente es algo que vos no prevenís, esto es prevenible, o sea que en realidad en un momento hay que modificarlos, es una propuesta de ellos que empiecen a llamarse incidentes de tránsito, no accidentes. Chicos, va a ser hoy, reiteranme. 19 horas, en la casa del Bicentenario, allí en la avenida Actis y Muñiz, si no me equivoco, la que está pintada de muchos colores, y bueno, va a estar, como decía Cecilia, desde la Universidad, la Municipalidad, Cruz Roja, Estrellas Amarillas, tránsito entre todos, Martín no va a poder venir, Martín Olesen, pero la agrupación de Boy Scouts Adultos, con Paulito Caputo a la cabeza, Motosierras, ellos van a estar hablando. Motosierras son unos genios. Impresionante. Siempre han trabajado, hemos trabajado juntos con Hernán, desde la secundaria que venimos conociéndonos. Hasta suspender un encuentro por no cumplir las reglas de seguridad. Realmente lo de Motosierras es maravilloso y tiene que ver con las organizaciones que tiene Tandil, que tanto se preocupan por los demás. Chicos, no me queda más tiempo agradecerles. Hoy a las 19 entonces, todos a participar.